Hola, soy Lisette Sandoval. Soy una orgullosa boyacense que estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Distrital de Bogotá. Tengo una maestría en Gestión y Evaluación Ambiental y llevo en Argos trabajando 10 años. Soy la directora de Estrategia Ambiental de Cementos Argos. Tengo el privilegio de dirigir este equipo en el que diseñamos los caminos para que todas nuestras operaciones de concreto, cemento y agregados operen con los más altos estándares ambientales. También reportamos todos nuestros números, nuestro desempeño a nuestros grupos de interés. Hoy les contaré cómo Cementos Argos garantiza su futuro a través de sus acciones. La sostenibilidad es parte fundamental en la industria de la construcción. Por eso en Argos transformamos nuestros compromisos en acciones contundentes. Esto gracias a la reducción de nuestras emisiones de CO2, el uso eficiente y el ahorro de agua en nuestras operaciones, la rehabilitación de las áreas que intervenimos con minería. Eso es producción consciente. En Cementos Argos no solo hablamos de sostenibilidad, la vivimos. Cada año reportamos robustos informes de sostenibilidad donde publicamos nuestras métricas en materia ambiental. En el último año reportamos la reducción del 15% de nuestras emisiones de CO2 con respecto a nuestra línea base del 2006. Ahora, los hechos hablan por nosotros. Les voy a contar tres hechos importantes y relevantes en materia de reducción de emisiones de CO2. Primero, Cementos Argos tiene sus metas de reducción validadas por la ciencia. Esto significa que un grupo independiente de científicos revisó cada proyecto y cada iniciativa que presentamos y validó que nuestros datos son reales. Toda esa información, todos esos proyectos fueron primero mapeados por nuestros ingenieros internos. Fueron también revisados por el equipo financiero para el establecimiento del flujo de inversiones. Por tanto, tenemos el orgullo de decir que tenemos una hoja de ruta para la reducción de emisiones que está validada técnicamente y viabilizada desde el punto de vista financiero. Ahora, voy a hablarles del portafolio de productos, soluciones y servicios con características de sostenibilidad que lanzamos hace unos años. Ese portafolio recopila años y años de investigación y desarrollo de productos, pero me quiero enfocar en los productos bajos en carbono, específicamente en los cementos y concretos. Que gracias al análisis de ciclo de vida que generamos, podemos garantizar numéricamente que nuestra información es verídica. Y así podemos entregar a nuestros clientes productos bajos en carbono que pueden utilizar para todas sus certificaciones de construcción sostenible. Por último, quiero contarles de una solución basada en la naturaleza para la reducción de nuestras emisiones de CO2. Se trata de la captura de CO2 a través de microalgas, que luego de un proceso de transformación puede ser utilizado para generar combustibles. Esa tecnología aún está en desarrollo por nuestro equipo de innovación, pero somos pioneros en su desarrollo. Muy pronto esperamos contar con una escala industrial de este magnífico proyecto. En Argos promovemos prácticas sostenibles en nuestras operaciones y también apoyamos proyectos comunitarios porque creemos que la sostenibilidad debe convertirse en el corazón de nuestro negocio. En 2022, nuestra Junta Directiva firmó nuestro compromiso con la naturaleza. Nosotros en Argos somos conscientes de que dependemos de la naturaleza. Por eso la valoramos como un activo crítico y la gestionamos de tal manera que podamos llegar a hacer impacto neto positivo en biodiversidad y a tener un uso eficiente y una gestión apropiada del agua. En Argos aportamos al cierre del ciclo del uso de los recursos mediante el aprovechamiento de residuos o subproductos de otras industrias en nuestro proceso productivo. Por ejemplo, en cemento podemos reemplazar materias primas vírgenes por materias primas alternativas como la escoria, la ceniza, entre otros. Y en concreto podemos aprovechar o reemplazar mejor cemento por materiales cementantes suplementarios. Ahora les quiero contar sobre nuestro programa de sacos verdes, que es una iniciativa que funciona a través de la logística inversa, donde recogemos las bolsas vacías de nuestros empaques de cemento y los entregamos a otra industria que es capaz de procesarlos para fabricar placas de fibrocemento. El año pasado logramos recoger 2.5 millones de sacos vacíos y aprovecharlos. Esto gracias a la vinculación de más de 324 clientes y a la ayuda de más de seis empresas gestoras de residuos y gestoras de la industria del papel. El futuro sostenible no es tarea de una sola empresa, sino de todos. Por eso los invito a unirse a esta misión. Cada acción cuenta. Espero que esta charla los motive a tomar acciones concretas para cuidar los entornos que habitamos.